Señoras y señores, bienvenidos a un año más, bienvenidos a Plus TV, octava temporada. A partir de este momento, te damos otro plus, sí, sí, aquí comienza Plus TV 2013, Plus TV comienza así. Bienvenidos, ¿cómo le va? Bienvenidos a Plus TV, bienvenidos al plus de cada fin de semana. Qué lindo que volvernos a reencontrar, qué lindo que volver a estar con ustedes. Porque realmente la pasamos muy bien cuando llega el fin de semana y cuando podemos volver a realizar el plus de cada sábado. O de cada domingo o cualquiera de sus repeticiones cuando usted tenga la oportunidad o la suerte de ver este programa. Que tratamos de hacer siempre con el mayor esfuerzo y de la mejor manera para que usted lo disfrute en casa. O donde esté mirando la televisión, donde esté mirando el programa, siempre es bueno que usted esté del otro lado para que nos acompañe. Así nosotros no nos sentimos solos y de esa manera, bueno, todo este esfuerzo vale la pena para que usted lo disfrute. Señoras y señores, nos preparamos para tener un programa realmente magnífico. El día de hoy, como todo lo que tratamos de hacer durante toda la semana para plasmarlo en este fin de semana. Señoras y señores, hoy lamentablemente la parte femenina está ausente, no tenemos a nuestra compañera por cuestiones laborales. No está en el programa del día de hoy, pero sí tenemos a nuestro DJ en vivo que le vamos a dar la bienvenida oficial. Hoy estrenando un nuevo lugar, un renovado lugar. Señoras y señores, el aplauso para nuestro amigo Javi Menese. Vamos Javi. Eso es, ¿cómo estás Javi? Qué lindos colores, qué bien estamos. Muy bien, muy bien lukeado. Estoy divino. Bueno, hoy vamos a presentar un renovado lugar de Javi Menese, porque siempre tuviste tu consola, tu lugar. Obviamente siempre bien puesto, pasando muy buena música, dándonos buena música a nuestros oídos. Pero ahora, bueno, renovamos esto que está lindo y hermoso. Claro que sí, es un esfuerzo de Blando Producciones, lo armó un súper lugar para tocar. Así que bueno, agradecido a ustedes y a todos los amigos. Esto Javi también es parte de lo que uno puede ver cuando va a alguna fiesta donde vos estás obviamente poniendo música. Blando Producciones, la parte de sonido, iluminación y fiesta, es una mesa de trabajo donde ponemos música durante toda la noche, con un plasma de frente donde pasamos imágenes y todo. Y bueno, ahora las cámaras después me van a acompañar seguramente cuando estén en la mesa de trabajo. Poner música, tocar música, está bien dicho todo, ¿no? Sí, según, alguno le dice que tocar, los de Javi no tocan, pero bueno, es una forma también de decir que uno pone música. Queda más copado que decir pasar. Exacto, más copado que pasar. Señor, a su lugar, vamos a disfrutar. Nosotros disfrutamos de él y ustedes también de su música. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de nuestros adelantos. En el día de hoy usted va a tener esto. Estuvimos en Las Vegas, en el Campeonato Mundial de Rubik's Cube. La primavera se festejó en Santo Tomé. Hablamos con el Intendente Fabián Palo Oliver. Gaby, instructora del Gym Molecula, nos enseña cómo prepararnos para este verano. Toda la moda en telas con Jorge Ríos Atuf. Hacemos el sorteo mensual. Hoy te damos otro plus. ¡Sorteo doble! Además del adelanto del cine, la recomendación gastronómica y mucho, mucho más. Plus TV, octava temporada. Siempre te seguimos sorprendiendo. ¿O no? Preparado para desasnar nuestro programa del día de hoy. Vamos a empezar a desglosar nuestro programa y a presentarle todo lo que trajimos para que usted lo comparta y lo disfruta con nosotros. En un esfuerzo de producción realmente muy considerable, muy importante, nuestras cámaras pudieron viajar a Estados Unidos, pueden seguir en Estados Unidos como usted lo vio en las emisiones anteriores. Pero ahora nos vamos a otro lugar, al oeste de Estados Unidos. Nos vamos a Las Vegas. Uno de los lugares más codiciados, uno de los lugares más importantes de Estados Unidos. No solamente por todo lo que puede ofrecer, sino también por una capacidad hotelera realmente majestuosa, por millones de turistas, por espectáculos. Es el lugar con más espectáculos, más atractivos, los shows más sorprendentes, los grupos musicales son moneda corriente. Todos los días de la semana, todos los días de la semana, en todos los hoteles. Realmente una cosa maravillosa. Usted puede disfrutar de Las Vegas si realmente tiene la suerte de viajar. En esta ocasión le vamos a presentar la primera parte de lo que preparamos para Las Vegas para ustedes. ¿Qué tengo en mi mano? Algunos de los cientos de folletos que usted puede encontrar en los distintos hoteles. Show de primera línea, de ilusionismo, ¿sí? Como este. Estamos hablando de Riviera, que es el hotel donde nosotros estuvimos alojados. Y que, bueno, este, como tantos otros, tiene show todos los días. Este es otro de los shows. No se lo mostramos por las chicas solamente, sino también por el Hotel Riviera. ¿Y por qué estamos haciendo alusión, en este caso, al Hotel Riviera? Porque en este hotel se llevó a cabo el mundial, el campeonato mundial del cubo mágico. ¿Usted recuerda este cubo mágico, no? Se lo llama cubo Rubik. Rubik es el apellido del húngaro que lo inventó allá por la década del 70. No solamente fue un invento maravilloso, sino que en el año 2009 ya se vendieron 350 millones de cubos mágicos en el mundo. Y lo convirtieron en el juego más vendido en todo el mundo. Realmente números sorprendentes. Y este juego, que se ha desparramado por todo el mundo, hace que todos los años se realicen campeonatos mundiales de cubo mágico. Se hizo en el Hotel Riviera, donde nosotros vamos a mostrarles ahora, cómo justamente se llevó a cabo, cómo se desarrolló justamente este campeonato mundial. Nuestras cámaras estuvieron ahí para que usted lo vea. Y aprovechamos y nos mandamos un beso muy grande, un beso de corazón muy grande a la familia Sosa, a Angie, a Victoria, que son los que nos están ayudando también para que usted en esta nota pueda tener la traducción de gente que estaba practicando el lobby del hotel para el campeonato que se venía en pocos minutos nada más. ¿Lo vemos? Nos vamos a Las Vegas. Nuestras cámaras. Allá van. Venir a Las Vegas es elegir la ciudad de mayor crecimiento de los Estados Unidos. Venir a Las Vegas es Jundorlando, la ciudad con mayor cantidad de hoteles. Venir a Las Vegas es elegir el marco que eligieron cientos de productores para realizar sus series y películas. Venir a Las Vegas es realmente hacer un sueño realidad. Y nosotros queremos a través de estas imágenes que su sueño se vaya cumpliendo. Se llama Kobe, tiene 13 y está practicando para una competición que van a hacer después. Este le toma, con su pie, le toma como 2 minutos y 30 segundos. ¿Qué es este? Este le toma como 5 minutos y 30 segundos. Este le toma como 10 segundos. Este le toma 16 segundos con este. Es el clásico. El tiene uno de esos cubos que lo hace con una mano que con una sola mano. Es el que solo hace con una mano, 35 segundos con solo una mano para estar con esto. ¡Gracias! 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 ¡Bailón! 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 ¡Estamos! ¡Bailón! ¡Bailón! ¡Ahora! ¡Hacemos una pequeña pausa por supuesto! ¡Seguimos con mucho más大家! del Plus TV ¡Octava temporada! ¡Ya volvemos! Información Pública El Intendente Municipal, Fabián Palo Oliver, manifestó su profunda preocupación y sorpresa por la noticia de una nueva postergación para el comienzo de la obra del nuevo puente entre Santo Tomé y Santa Fe. Más allá de actitudes que pueden ser catalogadas como discriminatorias y demás, está claro que se está produciendo un perjuicio muy grande a toda la región. Continúa a buen ritmo el sexto plan de mejorado de calles que lleva adelante el Gobierno Municipal. Tiene 125 cuadras. Desde el inicio de la gestión de gobierno que encabeza el Intendente Fabián Palo Oliver en 2007, el Gobierno Municipal ha destinado más de 5.600.000 pesos a financiar los proyectos presentados por las instituciones educativas de la ciudad. ¡Ganaron el puente 2013! Repostería La Casita, acrobaces en telas, vuelos, verón color, servimetal. ¡Felicitaciones! El regalo de mamá lo compras acá y ganas muchísimas órdenes de compra. Organiza la Oficina de Promoción y Desarrollo del Centro Comercial y la Municipalidad de Santo Tomé. La Serena, en medio de la naturaleza y ambiente climatizado, todo el año. Iriondo 1358, Santo Tomé. Los mejores cursos llegaron a Santo Tomé. Asegura tu futuro. Aprende una profesión. Alta capacitación profesional. Cursos con rápida salida laboral. Peluquería, maquillaje, manicura, masoterapia. Venía a conocernos a Centenario 2054. Teléfono 474-8585. Marlott, Santo Tomé. Mini Confort. Un negocio para chicos, pensado para grandes. Estaré bueno Mini Confort. Tiene todos los calzados que me gustan. Divertido, moderno. Y a mi papi también le gustan. Me encanta Mini Confort. En 25 de mayo 1742, frente a la plaza, en Santo Tomé. Y los niños, felices. Todo lo que querés de un gimnasio está en Molecula. Sala de aparatos, disciplinas aeróbicas, hidromasaje, sauna, cama solar y dos piletas climatizadas. Molecula, deporte y salud. 7 de marzo 1590, Santo Tomé. Teléfono 475-2928. Telas de moda en Casa Satuf. Ventas por mayor y menor. La esquina de la moda en La Recoleta Santa Fecina. Casa Satuf. Un mundo de telas. San Jerónimo 3201. Esquina Junín. Jorge Coronel, estilista internacional. Maquillaje, belleza de manos y peinado en promo. Horario de corrido de martes a sábados. Ambos sexos. Jorge Coronel, iriondo 1920, Santo Tomé. Turnos al 480-1141. Modelarte, centro de estética integral. Depilación definitiva, ultracavitación. Radiofrecuencias tripolar. Medicina estética. Modelarte. Salta 2741. Teléfono 483-0289. CENET, el placer de viajar. En unidades equipadas, con el mayor confort y servicio a bordo. Horarios y servicios pensados para el pasajero. Con CENET, viajas bien. Pero, muy bien. Somos la esquina más cálida de Santo Tomé. Bizarro. Un ambiente ideal para disfrutar nuestros exquisitos platos con sabor a casero. Desde el desayuno hasta la medianoche. Bizarro. Café Bar. 7 de Marzo y Macía. Santo Tomé. El regalo de mamá lo compras acá y ganas muchísimas órdenes de compra. Organiza la Oficina de Promoción y Desarrollo del Centro Comercial y la Municipalidad de Santo Tomé. Ganaron el Puente 2013. Escuela de Danzas Aerodancing. Consultorio Odontológico Olmos. Burlando Producciones. Polarizados Custom Car. Felicitaciones. El mejor servicio. No siempre es el más caro. Burlando Producciones. División Eventos. División Eventos. División Eventos. Felicidades. El mejor libro de hoy. Video Filmación. Caridad HD. Fotografía Digital. Fotolibros. Fantallas. Burlando Producciones. División Eventos. El 0342-154-329-478. Burlando Producciones. Arroba Yahoo.com.ar Siempre escuchando buena música. Y este rinconcito me parece que es uno de los preferidos que voy a tener a partir de ahora. Porque está hermoso. Hay buena música, hay buen ambiente, hay muy lindo lugar. Así que la verdad que la pasamos muy bien. Hoy no tengo mujeres que me puedan elogiar. Pero bueno, seguramente algo de lo que tengo puesto en el día de hoy te gusta, ¿no? Estás divina. Gracias. 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 Ya estás. Listo. Suficiente. Señoras y señores, muchísimas gracias a la gente de Estorbo como siempre. Bueno, hoy está todo medio ambientado. Una cuestión primaveral. Usted lo está viendo y lo va a seguir viendo en el transcurso de nuestro programa. A los nuevos colores. A, obviamente, nueva ropa. Se vienen también nuevos climas. O nuevas temperaturas en nuestra vida. Y por eso justamente también se traslada la ropa. Y esto, bueno, usted lo está viendo ahora. Estorbo tiene ya todo. La colección primavera-verano para que usted la pueda disfrutar y también la pueda usar. En Rivadavia, Eipoli, Terigoye, una esquina clásica. Más de 30 años en frente de la Plaza España. Está Estorbo. Todo para el hombre. Solamente hombres para cualquier momento del día. Ahí está el regalo o la ropa que estabas buscando. Ahora nosotros vamos en busca de nuestro intendente, o del intendente, mejor dicho, de la ciudad de Santo Tomé. Estamos hablando de Pablo Oliver, que estuvimos charlando con él. Tuvimos la suerte, como siempre nos atiende de la mejor manera. ¿Y por qué fuimos a hablar con él? Porque realmente se llevó a cabo la fiesta de la primavera en la ciudad de Santo Tomé. Y en gran parte de la República Argentina, o en la mayoría de las ciudades y pueblos y localidades. Pero aquí en la ciudad de Santo Tomé se hizo una manera muy característica, muy linda. Y realmente muy bien. ¿Por qué? Porque fue muy tranquila, muy dinámica, con muchos espectáculos, con muchos atractivos. Y realmente con un show de color. Uno de los grupos, o de los solistas en este caso, más importantes de la República Argentina. Estamos hablando de Gustavo Cordera. Nada más ni nada menos lo trajo la municipalidad para formar parte de los festejos del día de la primavera. Lo vemos. A Gustavo Cordera un poquito, pero también vamos a charlar de esto y de muchas cosas más. Con el intendente de la ciudad de Santo Tomé. Con el señor... Fabián Palo Oliver. Muy bien. Un día especial el 21 de septiembre, porque ustedes saben, es el día de la primavera. Es el día que se recibe la primavera, pero también es el día del festejo del estudiante, entre otros días. Y en la ciudad de Santo Tomé se celebra el día de la primavera de una manera muy especial. No solamente con buenos acontecimientos y eventos, sino también con espectáculos de primer nivel. En esta ocasión se está preparando todo la visita de Gustavo Cordera. Es realmente fantástica. Elogia, engalana esta ciudad y también este día de la primavera. Está todo preparado. Ya está parte del público, de la gente. Está todo ya a punto de comenzar. Para disfrutar, ustedes y nosotros, del show de Gustavo Cordera en el día de la primavera. La ciudad de Gustavo Cordera. La ciudad de Gustavo Cordera. La ciudad de Gustavo Cordera. Es más que por mí Por qué quiero Pero vengo a morir Y no lo puedo decir Voy con tu puño Estamos disfrutando de este momento con el intendente de la ciudad de Santo Tomé Se está llevando a cabo uno de los eventos más importantes también Que ha preparado la municipalidad con la convocatoria de Gustavo Cordera Palo, felicitaciones Gracias y gracias a ustedes por estar siempre La verdad que estamos muy satisfechos Más allá que el tiempo nos acompañó mucho De a poquito se fue poniendo lindo, mucha gente Y bueno, como te decía fuera de micrófono La verdad que para nosotros es una deuda traer rojo No hay mucho lugar en la ciudad donde podamos traer rojo Por la convocatoria que tiene Pero bueno, muy contento, muy feliz Tratando de que los vecinos de Santo Tomé Los jóvenes sigan teniendo opciones en nuestra ciudad Que no se tengan que ir a otra ciudad Que no tengan que ir a la ciudad de Santa Fe Y la verdad que por eso estamos muy contentos Pero Pablo, no solamente rock Sino también la magnitud del rock Porque Gustavo Cordera es uno de los artistas más importantes Hablando del rock Hablando del palo de la música Por eso no es nada menor hablar de esta convocatoria Y también de este músico para festejar el Día del Estudiante Sin ningún tipo de duda Hay que recordar que hace, no sé si dos años Está bien, ¿no? Con su banda antigua llenó un estadio River River Pero la verdad que sí, era un desafío Lo que hicimos traer el año pasado Y bueno, no coincidió la fecha Primero, felicitaciones Y al Intendente de la Ciudad de Santo Tomé ¿Qué sensación le despierta la primavera? ¿Cuál es tu cambio habitual que te genera la primavera? Y generalmente empiezo a ver los kilos de más que tengo Eso, ¿no? Sacaba la ropa y decían No, no, no No me entra una camisa No me enfrente Van pasando los años Y como que voy sumando un kilito más No, es linda la primavera La verdad que es cierto que es la mejor estación del año Lo que es cierto es que no nos resuelve los problemas Pues viste, parece que la gente habla de la primavera Como que mañana, hoy, hoy, sería hoy Se nos resuelven todos los problemas Es una bendición Los problemas siguen siendo los mismos Pero es lindo La verdad que es lindo el sol Es lindo que los días se estiren Porque realmente el invierno Por más que sea corto Que a las seis y media ya esté oscuro Cambia, cambia Da alegría La gente está de mejor buen humor Preparándonos para lo que queda del año Así que vamos a tratar de disfrutarlo Bueno, felicitaciones una vez más Y a seguir disfrutando el recital Vos y nosotros Dale, muchas gracias Gracias a vos Arriba la mano La gente la mano La chica la mano Soy cantante y soy ladrón Yo soy Es un asalto de pie Es un asalto Arriba la mano La gente la mano Una milón de cumbia Es un asalto de pie Cuando estamos todos en este lugar de nuestra escenografía, usted sabe que se viene el cine, y obviamente se viene un adelanto muy particular de una película que se está haciendo desear, porque se calculó estrenar en este año 2013, pero no llegaron, los tiempos no dieron, y se va a estrenar el 7 de febrero del año 2014. 100 millones de dólares es el presupuesto para esta película, y obviamente es una remake del año 1987. ¿De qué película estamos hablando? De Robocop. Los invitamos a ver las primeras imágenes de la película que se va a estrenar en los primeros meses del año próximo. Esta película Robocop corre en el año 2029, y la empresa Omicorp ocupa el primer lugar en cuanto a la tecnología robótica. Sus aviones ganan las guerras en los Estados Unidos y participa, y ahora pretenden traer esta tecnología para ganar la batalla en las calles de sus propias ciudades. Alex Murphy es un policía que hace todo lo posible para detener la alta criminalidad y la corrupción en Detroit. Tras caer gravemente herido en acto de servicio, la malvada compañía utiliza su extraordinaria robótica para embutir en un montón de maquinaria. El policía vuelve como un poderoso cyborg, un organismo con puestos elementos orgánicos y partes tecnológicas, con sorprendentes nuevas habilidades. Pero uno de los problemas con los que un hombre común nunca habría tenido que enfrentarse, ya que una serie de recuerdos lo van a atormentar. Señoras y señores, Robocop 2014. No hay ningún problema. ¡Ah! You need to speak to your son. Somehow, he's overriding the system's priorities. The human element will always be present. Compassion, fear, instinct. They will always interfere with the system. Federal line, you're coming with me. Buena película de Robocop, Javi, que me imagino que viste. Más allá que fue en el año 1987, la siguen pasando. Sí, bueno, yo soy del 79 y, bueno, Robocop, Lobo del Aire, toda esa serie, uno la veía de joven y no ve uno la hora que empiezan esas películas. Claro, en este caso es una película que, bueno, también se puede ver en distintos canales de televisión, porque son aquellas películas recordadas de siempre. Ahora sí, vamos a algo recordado también de siempre por la gente de la ciudad de Santo Tomé y por toda la gente de las zonas aledañas que vienen a la ciudad de Santo Tomé a comprar a los comercios adheridos al centro comercial. ¿Por qué razón? Porque justamente uno compra, juega y puede ganar. Y gana. Excelentes premios, maravillosos premios. Entonces usted tan solo con esta propuesta nueva, propuesta renovada, propuesta porque todos los años siempre hay nuevos premios y la propuesta sigue firme de comprar, jugar y ganar. Esta propuesta es del centro comercial para que ustedes ya la tengan en cuenta y a partir de ahora ya pase por cualquiera de los negocios adheridos al centro comercial de Santo Tomé y se lleve a lo mejor en un par de semanas muy buenos premios. Es muy fácil tener que llenar un copón, que son nombres y sus datos, después están en la urna y seguramente puede ganar. Si yo pongo tres cantantes o tres solistas dentro de un ranking, un podio, vos... Nacionales. Sí, sí, con total sinceridad, ¿pondrías a Gustavo Cordera entre los tres o no es de tu lado? Sí, Gustavo Cordera con las viejas placas. Ajá, las viejas placas que marcaron... Cuando estaba con la Bersuit. Cuando estaba con la Bersuit, que marcaron... ¿Te gusta más que como solista? Sí, está bueno como solista, pero me gusta mucho cuando le estaba... Que hacía esos temas del viejo de la bolsa... Los primeros pasos. Claro, los primeros pasos que marcaron lo que fue el paso de la industria nacional cuando tuvo que ingresar. ¿Qué pasó? Después el tema del dólar, había mucho Backstreet Boy, muchas de esas cosas. Desaparece eso porque costaba cinco veces en esa época traer un artista. Entonces incrementó lo que fue la industria nacional de la música y se empezó a aportar como a Gustavo Cordera y a todas las bandas nacionales que empezaron a crecer. Y bueno, hoy están haciendo el solista. Vos como di yo, ¿cuáles son los tres grupos o solistas? No importa, ¿qué más te gusta de la República Argentina? Del palo del rock and roll, ¿no? A mí me gusta mucho Vicentico. 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 También me gustaba mucho cuando estaban los poblosos Cadillac. ¿Qué otro? Me gusta Gustavo Cordera y me gusta el cantante de Capanga, que va siempre haciendo esos temas y está muy bueno. Bien, entonces te invitamos a ver imágenes de Gustavo Cordera ahí en la costanera de Santo Tomesina que estuvo presentándose en la fiesta de la primavera. Con estas imágenes nos vamos al corte y ya regresamos en Segundo Nada Más. Yo te siento tocando y bailando me brotas de amor. Como os juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te siento tocando y bailando me brotas de amor. Y ya no me brotas de amor. Yo te siento tocando y bailando me brotas de amor. Y siento un poco que lo resucitan. Esta noche te quiero conmigo loca. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini, Seibo, son mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El regalo de mamá lo compras acá y ganas muchísimas órdenes de compra. Organiza la Oficina de Promoción y Desarrollo del Centro Comercial y la Municipalidad de Santo Tomé. La Serena, en medio de la naturaleza y ambiente climatizado, todo el año. Iriondo 1358, Santo Tomé. No hay dos sin tres. Inauguramos nuestro tercer local en 7 de marzo de 2326. 12 de septiembre, Casa Central. Y 7 de marzo de 1363. Electricidad de Santo Tomé. Más cerca tuyo. Telas de moda en Casa Satuf. Ventas por mayor y menor. La esquina de la moda en la Recoleta Santa Fecina. Casa Satuf. Un mundo de telas. San Jerónimo 3201. Esquina Junín. Los mejores cursos llegaron a Santo Tomé. Asegura tu futuro. Aprende una profesión. Alta capacitación profesional. Cursos con rápida salida laboral. Peluquería, maquillaje, manicura, masoterapia. Venía a conocernos a Centenario 2054. Teléfono 464-8585. Marlott, Santo Tomé. Mini Confort. Un negocio para chicos. Pensado para grandes. Estaré bueno Mini Confort. Tiene todos los calzados que me gustan. Divertido, moderno. Y a mi papi también le gustan. Me encanta Mini Confort. En 25 de mayo 1742, frente a la plaza, en Santo Tomé. Y los niños, felices. Zenit. El placer de viajar. En unidades equipadas. Con el mayor confort y servicio a bordo. Horarios y servicios pensados para el pasajero. Con Zenit, viajas bien, pero muy bien. En las cuatro estaciones, Vivi Bariloche. Vivi, Complejo Turístico Teriférico Cerro Oto. Funicular, Otocard, confitería giratoria, galería de arte, caminatas guiadas. Todo el año, Complejo Turístico Teriférico Cerro Oto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teriféricobariloche.com.ar Vení a conocer Trenes del Mundo Museo Show. Único en el país. Show para todas las edades. Nunca lo podrás olvidar. Sábados y domingos, 16 horas. Macías, 1942. A metros de la costanera de Santo Tomé. Ganaron el Puente 2013. Pinturería Granati. Ropa informal Impacto. NBA Hierros. Maderera ServiMath. Felicitaciones. El regalo de mamá lo compras acá y ganas muchísimas órdenes de compra. Organiza la Oficina de Promoción y Desarrollo del Centro Comercial y la Municipalidad de Santo Tomé. El mejor servicio no siempre es el más caro. Burlando producciones División Eventos. División Eventos. División Eventos. Happiness, the best for tonight. Video filmación. Caridad HD. Fotografía digital. Fotolibros. Fantallas. Burlando producciones. División Eventos. El 0342-154-329-478. Burlando producciones. Arroba yahoo.com.ar